Decapar o eliminar los restos de pintura y barniz viejos es una tarea que se puede realizar de diferentes maneras, dependiendo de la superficie sobre la que vayamos a trabajar y de los productos o herramientas que utilicemos. La técnica del decapado con pistola de aire caliente es muy sencilla. Acoplamos a la pistola la tobera adecuada y dirigimos el chorro de aire hacia la capa de pintura que vayamos a retirar, con cuidado de no acercarla demasiado a la superficie. Ya que el objeto podría oscurecerse o quemarse. Una vez blanda la pintura, la iremos levantando con una espátula. Para llegar a las zonas de difícil acceso, usaremos una rasqueta triangular. La pistola de aire caliente es especialmente eficaz a la hora de trabajar en grandes superficies con muchas capas de pintura. Otra opción son los decapantes en gel, que actúan en profundidad sobre la pintura, barniz y protectores, sin dañar el soporte. Aplicaremos el producto con una brocha y lo dejaremos actuar. El decapante tiene la ventaja de que permite actuar sobre las formas redondeadas, ranuras o relieves. El producto penetrará en profundidad y despegará sucesivamente las diferentes capas a eliminar. Una vez levantada la pintura, la eliminaremos con una espátula. A continuación, pasamos un cepillo de nylon, aclaramos con agua templada y dejamos secar. Si la superficie sobre la que vamos a trabajar es metálica, podemos utilizar el taladro provisto de una muela de hojas abrasivas, con la que obtendremos un apurado perfecto. En todos los casos, nos protegeremos de forma adecuada con unos guantes y, si el trabajo lo requiere, con unas gafas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!